Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro con más noticias del partido de Maipú. A partir de ahora comienza Maipú Informa TV. Actualidad, deportes, cultura, servicio, salud y más noticias para estar bien informados. Se acerca a fin de año y la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú comienza con los cierres de los talleres anuales con propuestas abiertas a toda la comunidad conformando espectáculos conjuntos con muchísimos de sus alumnos. Así es como se hace habitualmente a partir de la segunda quincena del mes de noviembre se va haciendo el cierre de talleres en cada una de las disciplinas. Así comenzamos el miércoles 12 con los cierres del profesor Emanuel Marín tanto en la disciplina tango como en ritmos latinos a las 19 horas aquí en el Centro Cultural Leopoldo Marellal. Posteriormente el sábado 15 la profesora Mariela Miranda con una metodología totalmente diferente y de acuerdo al interés de los niños va a estar haciendo el cierre de toda la parte de pintura y dibujo que dicta la Escuela de Arte Emanuel Belgrano y van a hacer un campamento artístico con diferentes acciones por ejemplo les puedo decir confección de máscara, la pintura de un mural, van a hacer diversas actividades todas inherentes a la actividad plástica luego se hará un almuerzo a la canasta y el cierre con toda la familia. Así que a partir de las 10.30 horas en la Escuela de Arte Emanuel Belgrano el sábado 15 el cierre de la profesora Mariela Miranda en toda la disciplina de dibujo y pintura. Y así continuamos con todos los cierres de talleres. Se van a ir haciendo a lo largo de todo el mes de noviembre y algunos en diciembre. También decirles que el próximo sábado 15 en la ciudad de Necochea se presenta representando a Maipú el ensamble musical. Esta formación de adultos coreutas que junto a los jóvenes con algunos instrumentos se ha conformado como el ensamble musical municipal. Y a cargo del profesor Sebastián Fernández Herri estarán en la ciudad de Necochea el próximo 15 de noviembre. Mira, los talleres son 35 todas las disciplinas que tenemos. También este año, por ejemplo, la parte de textil, toda la parte de tejido con la profesora Moraima. Leisa, están hablando de un cierre en la Plaza Alvarado invitando a una tarde a una jornada donde van a enseñar la confección de mandalas. Estas mandalas que están muy actualizadas y que también nos acompañaron en el árbol el navideño el año pasado. En decirles, por ejemplo, que los talleres de integración por el arte también van a estar cerrando en un horario que es en la mañana dentro del horario pautado para los alumnos de la escuela especial, el centro de día, el centro complementario y los alumnos que participan en estos talleres. Por ejemplo, el taller de fotografía hará el cierre con una muestra en el Museo Municipal. Estamos hablando que las disciplinas de música, por ejemplo, el profesor Lito Escozimarro va a estar cerrando los talleres de batería en la Plaza Aleta Belgrano y acompañarán los otros talleres de plástica y de arte textil porque tanto cerámica, porcelana fría estarán también acompañando con idea de poder vender algunos de sus productos porque estamos muy cerca a las fiestas navideñas y sería interesante poder vender algunos de los productos. O sea que la idea, tanto lo de música, danza, teatro, todas las disciplinas y artes plásticas, como te decía, textil, que puedan ir cerrando de acuerdo a los profesores que dictan cada asignatura o cada taller. No ha sido muy significativo porque siempre lo manifiesto que aquí se venía desarrollando desde hace muchos años un hermoso trabajo con los talleres. En función de esto, estos talleres continuaron, tienen continuidad y cada uno después le va poniendo la impronta y va sumando algunos otros talleres. Por ejemplo, quiero decirte que el taller de platería también tiene todo un largo trabajo que viene realizando y los talleres de música, de danzas, vienen desde hace muchos años. En función de eso, uno fue incorporando y como te decía, tenemos 35 talleres que también se dictan en Las Armas y Santo Domingo. La localidad de Las Armas, por ejemplo, va a cerrar los talleres el día 24 de noviembre con tanto los talleres de música, los talleres de dibujo, los talleres de telar, van a estar acompañando este muestreo que van a hacer los chicos. Estamos buscando también de la misma manera acordar una fecha en Santo Domingo. Vemos que han ido creciendo, como te decía, y reforzando la propuesta. Hoy tenemos más de 1.300 alumnos en las diversas modalidades que se ofrecen. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Se lanzó la campaña de vacunación antirrábica y antiparasitaria que abarcará la zona rural del partido de Maipú. La misma se realizará conjuntamente con la vacunación de Aftosa. Este proyecto es resultado de un convenio entre la Asociación Rural y la Fundación de Fiebre Aftosa que colaboran en la cantidad de vacunadores que van a los campos. Como todos los años, hoy se lanza lo que es la campaña de vacunación a nivel rural, gracias a un convenio con la Asociación Rural y la Fundación de Fiebre Aftosa que gentilmente colaboran en la cantidad de vacunadores que van a los campos a hacer la parte de vacunos. Nosotros también adosaríamos lo que es la parte de vacunación de caninos. Bueno, la Asociación de la Municipalidad presente, dola lo que es la parte de vacunas y la parte de antiparasitarios y se aprovecha también el momento para adicionar alguna folletería para prevención de zoonosis rurales, enfermedades que son transmitidas del perro o de los animales hacia el hombre. Bueno, esta campaña se va a realizar aplicando una dosis de vacuna antirrábica en los caninos y también se les entrega una dosis de antiparasitario que es de amplio espectro que sirve para todas las clases de parásitos gastrointestinales que tienen los animales que hay dos clases, que son los redondos y hay otros que son chatos, que son las teñas así que con estos antiparasitarios cubriríamos todos los parasitosis que tienen los animales. La campaña tiene como objetivo la prevención de lo que es la enfermedad de la rabia a través de la vacunación y la prevención de enfermedades como puede ser una diatidosis a través de la desparasitación de los animales. La campaña de vacunación antirrábica se va a realizar en todos los campos del partido de Maipú. Hemos entregado alrededor de 300 dosis de vacunas y los antiparasitarios para esa cantidad de animales. Bueno, es destacar el trabajo conjunto entre entidades públicas y privadas y asociaciones intermedias que en el bien de toda esta prevención de salud a nivel local. Bueno, ya van varios años, tres, cuatro años que estamos haciendo conjuntamente la campaña y hemos logrado por lo menos una cobertura más amplia de lo que normalmente se hace en todos los partidos de la provincia de Buenos Aires, llegando y facilitando el tema este de la operatividad de llegada de la vacuna a nivel rural con bajos costos gracias a la colaboración de la Fundación Gastosa de Maipú y a la Asociación Rural también en conjunto. Bueno, hemos tratado de que la gente de entidades como AMAR nos colabore llevando los animales que son de la calle y algunos los hemos agrado nosotros también y los hemos vacunado. ¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que el Hospital Municipal Doctor Raúl Montalverne atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos, respetemos los horarios de visita, sector de agudos y geriátrico lunes a viernes 16 a 17 horas, sábados, domingos y feriados de 16 a 17 y 30 horas, terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30. Hospital Municipal de Maipú Doctor Raúl Montalverne, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. La Subsecretaría de Cultura, Educación y Turismo viene desarrollando desde hace 8 años el taller de platería a cargo del platero Juan Carlos Castro, proveniente de la ciudad de Mar del Plata. El taller se dicta en el Espacio Cultural, ubicado en calle Sarmiento entre Belgrano y Ramos Mejía, sitio donde se encontraba la ex telefónica. Estuvimos en este espacio recuperado para el partido de Maipú, charlando con el platero que nos contó detalles del oficio y nos informó sobre el cierre del taller. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Castro, soy platero de oficio, soy de Mar del Plata, concurro a Maipú desde hace 8 años, empezamos a dar el primer curso de platería en Belgrano y Alcina, donde está la sede de la Secretaría. Unos años estuvimos ahí, al principio con alguna precariedad, pero rápidamente nos encaminamos, luego pasamos a la Escuela de Arte y ahora estamos en la calle Sarmiento, exactamente en el Espacio Cultural. Contentos, es un oficio de los que de a poquito vamos recuperando en la zona, en un momento se estaba perdiendo y en virtud de este taller, como tantos otros que hay en la provincia de Buenos Aires, se va recuperando. Es un curso que tiene una salida laboral relativa, tengo la satisfacción que a lo largo de estos 8 años, algunos de los alumnos, no en su gran mayoría obviamente, pero algunos de los alumnos ya están trabajando de esto, incluso algunos cobran más caro que yo ya, eso es bueno. Se nota la satisfacción de los que van avanzando, de los que van adquiriendo nuevas técnicas, de los que van viendo que pueden ir sofisticando sus recursos del oficio para lograr piezas mejores. Bueno, en definitiva la cosa va positivamente avanzando. No, es un taller de horario abierto, yo hago 6 horas de taller, llego a las 10 de la mañana, me voy a las 4 de la tarde, en un principio lo daba los sábados, luego pasé a los martes por una cuestión laboral. Es muy posible que si el taller sigue el año que viene, en el 2015, vuelva a hacerlo los sábados, porque hemos visto que habría un poquito más de concurrencia, gente que estaba avanzada. Bueno, se ha mezclado un poco la sienta, como dicen los paisanos, pero creo que lo vamos a hacer el sábado o un día y un día para dar posibilidad a las dos franjas. Decía que vengo 6 horas, es un horario abierto, no hace falta venir las 6 horas, podés venir una hora o las 6, es un taller personalizado. O sea, que el que llega, empiezo a trabajar con él en el momento en que llegue, no hace falta experiencia previa. Obviamente, como en todos los oficios, si tenés cierta habilidad manual, se te hace más sencillo, pero los conocimientos y las habilidades se adquieren con la práctica. Bien, este año tenemos alrededor de 14, 15 personas. A veces a la mañana concurren 6, 7 y a la tarde alguno queda y se suman 8, 7 o 9 más. Es más concurrida la tarde, normalmente. La tarde me refiero después de las 2 de la tarde, después de las 13, 30. Incluso tenemos algunos muchachos que trabajan en la municipalidad que se suman cuando dejan de trabajar en la municipalidad. Esa es una de las razones por las cuales posiblemente el año que viene lo hagamos los sábados, que no es un día laborable en algunas partes. Las piezas que hacen, bueno, las mujeres normalmente tienden para el lado de la billutería y hacen ese tipo de cosas hasta que las voy convenciendo trabajosamente de que hagan otras cosas. Pero, fundamentalmente, en las primeras clases se hacen hebillas, llaveros, dijes, cosas en las cuales tratamos de que aprendan a calar bien. Porque las técnicas básicas del oficio son el calado, la soldadura y el cincelado. El calado y la soldadura son técnicas básicas que todo el mundo las hace igual. No hay nadie que cale distinto a otro, no hay nadie que suelde distinto a otro. Lo que le da la identidad a la pieza de platería es el cincelado. El sello de autor de una pieza de platería es el adorno, los rolios, o sea, todo lo que uno puede hacer trabajando con el cincel. Y, bueno, algunos siguen trabajando billutería, pero la mayoría, si tuviera que hacer un porcentaje de piezas que hemos hecho este año, la mayoría ha hecho cuchillos. En principio, la Secretaría de Cultura lo que ha puesto es una infraestructura básica de algunos arcos de calar, como para que el que venga a las primeras clases no tenga que gastar en el arco de calar, bien, que es una herramienta que después si no sigue porque ve que no tiene habilidad, ¿qué va a hacer con ella? No tiene sentido. O sea, hasta que la persona, el alumno, decide que va a seguir con el taller, puede utilizar alguna de las herramientas que hay acá de mano. Yo traigo una valija todos los días que vengo, traigo una valija con una serie de herramientas que son más caras y las pongo a disposición de los alumnos por lo menos por ese día. De a poquito, los que van adquiriendo el oficio y quieren vivir de él, van haciéndose hacer las herramientas o las van adquiriendo. Y otra cosa que hay que las herramientas de banco, o sea, la agujereadora de banco, la cizalla y la pulidora, son de la Secretaría de Cultura. El material es relativamente, o sea, nada es ni regalado ni excesivamente caro. El que llega al taller y quiere usar los arcos de calar que hay en la Secretaría, tiene que gastar 50, 60 pesos en comprar una docena de hojas de calar y un pedazo de metal para empezar. Luego, si quiere comprar el arco de calar, el arco de calar que ya le queda vale 120 pesos, una cosa así. Y lo demás se va haciendo. Opinión, obviamente, con respecto a la Secretaría de Cultura de Maipú. Mirá, yo hace 8 años que vengo. Pero, esto no tiene que sonar como un elogio desmedido, no es así. Yo no sé cómo andará la ciudad de Maipú en otros aspectos. Lo desconozco porque no vivo acá. Pero la movida cultural que tiene la ciudad de Maipú, desde los talleres de arte, pasando, porque yo convivo acá con los chicos que vienen a cantar, con los chicos que vienen a tocar la guitarra, con los chicos que vienen a tocar la batería, que me aturden bastante. O sea que voy a elegir. ¿Ves? Ahí tenemos un problema con los días, porque el día de batería no sé si quiero venir. Pero yo noto acá toda la cuestión musical. Después veo la parte de telar. Vuelvo a decir, veo la parte de guitarra, la parte musical. En donde, cuando estábamos en la Escuela de Arte, sé que están viniendo a dar, por lo menos dos personas, la parte de plástica. Más Moraima, que no sé si sigue viniendo, pero en su momento venía con la parte de telar, interesante, que venía desde Chascomús. Las movidas de murales que hemos hecho, porque yo he participado de eso activamente. La parte de teatro, la parte de cine con vecinos, lo de cortos, es increíble. O sea, yo no he visto en otras ciudades la movida cultural que tiene la Secretaría de Cultura de Maipú. Y lo digo sin ningún ánimo de que me den laburo, porque no es así. Quiero decir que me parece que es una cosa interesante y me parece que está llevado adelante con responsabilidad, con idoneidad. Tanto Amalia, en este caso, como Teresita, la Secretaria de Cultura anterior, como Fabián Maya, que aparte, eso también es gratificante. El hecho de que las personas que se dedican al tema cultural de carrera no sean contadores o abogados. O sea, Fabián es músico. Vos ves en eso una predisposición y una gana de laburar con el tema cultural que, honestamente, en otros lados no he visto. Decían los chicos, yo como soy de Mar del Plata, a veces no puedo concurrir a los cierres, pero me decían los muchachos que normalmente se hace el cierre conjunto con todos los demás talleres de la escuela y que en la Escuela de Arte se hace la exposición todos los años de las piezas que se han hecho a lo largo del año. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias.